hola amigos de los dinosaurios estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo para el canal en jurassic world el juego y bueno el día de hoy gente vamos a traer a alguien de la película alguien emblema ok un dinosaurio que pues salió en jurassic world dominio así que vaya dejando un buen like crack ahora mismo deja un buen like y si eres nuevo bro si eres nuevo suscríbete que vamos no solamente vamos a conseguir el teri sino que para el siguiente vídeo que no va a ser entre mucho tiempo pues vamos a traer lo vamos a llevar al nivel 40 así que suscríbete bros si quieres ver al teres y nos abre el nivel 40 y que esterísticas tiene y todo bueno gente comenzando ahora pues tenemos que luchar obviamente ok vamos a bajar el volumen creo yo creo que es un poco alto va ok vamos gente pues es un sinoceratops no un sinoceratops de la película también creo que sale sirón a ver en la parte final cuando sale que los dinosaurios conviven con los animales pues sale una familia de elefantes no haba un tericinosaurios tenemos que poner una familia de elefantes con pues obviamente dos y dos sinoceratops no un sinoceratops que es la madre del sinoceratops bebé y es una escena muy muy emotiva la verdad algo muy muy este no se da una sensación por así decirlo bonita pero va gente se ve épico el sinoceratops la verdad es un dinosaurio muy bonito herbívoro con la ornamenta esa que tiene en la cabeza bien en todos esos cuernos y los colores el diseño me gusta mucho bueno dejando es un lado cracks pues vamos a también a a ver la el ataque final de todo ok a los nivel 8 ya que en el anterior vídeo no lo pude no les puede demostrar el nivel 8 pues en este sí ahorita vamos a conseguirlo el nivel 8 a toro va ok me ataca con 3 no pasa nada de ahora yo saco a toro y lo mato al sinoceratops con todos los ataques que tenga joder a ver qué pasa ahí va ahora sí cracks sacamos a toro y lo tomamos con todo vemos el ataque yo creo que sea lo mismo de todos sí correctamente en el mismo de todos una mordida igual que el t-rex igual que el carnotaurus el primer carnotaurus el raro así que es lo mismo así que nada no hay algo emocionante nuevo pero lo bueno nada más es que pues están sacando dinosaurios nuevos en juras y guardia ya hace mucho tiempo que no se acaban dinosaurios nuevos la verdad híbridos también debería sacar también pero va ahora nos pide a ver que no vi da 2 teris dinosaurios yo no sé de dónde podría sacar dos pero creo que solamente tengo un teri sinosaurio pero pero dacta de los aureos va tengo más tengo más teres recuperamos que tengo billetes del anterior vídeo no tenía ni un billete si no me equivoco no tenía casi nada de billetes me había quedado cero pues acabo de conseguir billetes ahora sí tengo billetes así que nada vamos a sacar el rey al rey de reyes ok a nuestro que decimos tener a ver tiranosaurio que iba a decir teris y no sabría tiranosaurio rex ok que por cierto gente a ver no sé si ustedes podrían comentar también sobre esto pero qué piensan ustedes puede que salga rex y ya que en jurassic world alive ha salido rex y ha salido rex y ahí en el juego jurassic world alive que lo estaba jugando muchas veces pues está rex y y es uno de los usuarios más chetos que está en el juego que hace unos daños increíbles pero puede que salga para aquí yo creo que puede salir aquí también rex y así que no sé gente ya tenemos literalmente a blue a bumpy a ghost a toro sólo falta rex y otros y otros otros dinosaurios de las películas que deberían estar acá también faltaría beta también aquí no sé qué dinosaurios más faltarían gente no sé la atrociraptor squad y la velo y la raptor la raptor squad de blue claro así que no sé gente a ver escriban en los comentarios qué opinan ustedes si puede salir acá en rex y o creen que sería ya imposible no lo sé gente no lo sé pero bueno ya ustedes dejen ahí en los comentarios a ver qué opinan qué piensan que saben ustedes por ahí de dos sobre esas cosas que creo que ustedes saben mucho más que yo todavía lol no sé para qué me guardé y me cubrí como esto si sólo quedaba él el anquilosaurio creo que ese pero vamos ganando las batallas gente vamos andando y voy acá aprovechando y el tiempo libre como para informarles también que pues gente literalmente me he demorado casi un año ok literal casi un año gente casi en lo que viene siendo pues subir a 100 suscriptores la verdad me ha costado casi un año un año exacto aproximadamente y en tan pocos o sea literalmente creo que dos meses hace dos meses llevamos a los 100 y vamos ahorita 179 subs quizás 180 ahora no lo sé pero literalmente me hace un número enorme un número exorbitante un número gigante no lo sé gente no lo sé así que no no quisiera decirles más solamente que gracias por el apoyo a todas las personas que se suscriben y están aquí y esas personas que no se han suscrito bro que esperas en suscribirte bro que esperas amigo estamos literalmente subiendo contenido sobre este juego por el momento la verdad por el momento sobre jurassic war el juego que ya más adelante estaré subiendo jurassic war no sea light y también otros juegos más quién sabe bueno creo que esta partida y la perdimos ya hace como dos horas hace rato creo que lo perdimos voy a adelantarlo la verdad y voy a regresar ok voy a hacer un pequeño corte porque me estoy dando cuenta que no tengo teriosaurus no teriosaurus fuertes como para ganar esta batalla de arlicosaurus así que voy a tener algún dinosaurio por aquí y regreso cracks ok les parece regreso así que ahí nos vemos estamos aquí de vuelta gente y bueno traigo aquí a los dos refuerzos que son el diver po y el terano un fuerte aplauso para estos dinosaurios valientes que lo subí hasta level 30 lol le del 30 bueno esperemos que nos funcionen los dinosaurios para derrotar a estas bestias herbívoras porque no hay otro nombre para dimensionar estos dinosaurios herbívoros porque son unas bestias pero más esperemos ganar gente esperemos ganar lo único que tengo que hacer aquí es guardarme guardarme los turnos y guardar los turnos y seguir guardando y guardando hasta acumular 8 para derrotar uno por uno de estos herbívoros porque si no no voy a poder ganar nada ok me ataca con 2 o en pocas palabras me acaba de atacar con todo creo que si la toco con todo muere si muere voy a arriesgarme me estoy arriesgando la verdad lo estoy atocando con todo el ankylodocus está muerto me sale el super sauros o la super saurus también super saurus así se menciona el de cc es el nombre así que va me ataca con uno de mata el dimerfudón me queda el teranodon que lo único que voy a hacer con el teranodon creo que es guardarme todos los turnos que tengo ahí si me los voy a guardar todos ok va me estoy guardando todos ufff me hubiese gustado hacer un cambiazo ahí pero va me tenga con uno lol creo que voy a matar al super saurus lo voy a atacar con 4 no sé gente no sé no se me voy a atacarle con 5 que me voy a guardar 2 espero matarlo vamos ahí excelente ahora la parasaurolophus va a tener que matar al teranodon y ahí se van a gastar como dos turnos de los cuales yo tengo guardados 2 ok solamente espero que no se cubra con todo lo que tiene más me atacar con 4 excelente ya tenemos la partida ganadísima gente uff vamos ahí ganamos esta partida vamos tres batallas de 4 y mata ese parasaurolophus molestoso apestoso y va matamos al parasaurolophus que se vea bonito la verdad ha de ser el parasaurolophus que hubo en capturó en jurassic world dominio pero va gente estamos bien hasta el momento estamos todo bien todo correcto así que va vamos ganando tres batallas de 4 así que esta es la batalla final que también es con tres ok lo bueno de aquí es que solamente son dos o sea son es como que ya ahora si te la pone más fácil no como que la tercera batalla era la más difícil y esta es como que la más sencilla por lo que veo porque nos pone un tío gingasauros al nivel 171 y un ankylodocus al 7 así que va gente vamos ahí estamos bien gente estamos bien estamos yendo por un camino el teresinosaurio está cerca que por cierto a ver gente tengo un dibujo del teresinosaurio ahí en mi cuaderno de dibujos ok así que si ustedes quisieran ver no sé como ya les dije en el anterior vídeo díganmelo que tengo no sé para hacer quizás shorts por así decirlo y no sé les enseño hay unos que otros 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 dibujos que tengo por ahí pero vamos a derrotar a estos dos monstruos que por cierto el tío gingasaurus es el nombre más difícil que pronunció creo que de 3 es más que suficiente lo voy a tocar con 4 por ese caso me guardo 2 va ok excelente muerto ankylodocus para el lobby y viene la bestia y ese conviene con el aura y moradito no en plan de para demostrar que está más este en modo got así que va lo tengamos con todo chau chau y vengase para acá tíos a ver no tíos el teresinosaurio se va a venir para nosotros ahora sí bueno gente creo que este es todo por hoy ok vamos a abrir la carta del teresinosaurio y todo lo demás y nos vamos así que voy despidiéndome con ustedes cracks los veo en el próximo vídeo así que nada bye bye los dejo aquí dejen un buen like comenten comparten y los dejo con este musicón este temazo esta música de jurassic park es buenísimo comienzo hasta la próxima yo soy jeffrex así que bye bye ah